Seis y veinticinco minutos y tenemos ya a nuestro invitado en línea. Pensini con todo. Recorridos de la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Seis y veinticinco minutos, nuestro próximo invitado. El otro día lo teníamos ya listo para hablar, pero bueno, tuvo que ir corriendo una conferencia. Estábamos allá en el poliedro, pero bueno, les presento al conferencista, consultor especializado en tendencias de consumo, Carlos Jiménez. Carlos, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pedro. Buenas tardes. Un gusto escucharte. Igualmente, Carlos. El otro día no pudimos hablar, pero se veía muy interesante la conferencia que diste en esa reunión de tecnología que se llevó a cabo en el poliedro. Pero cuéntanos un poco de qué consistía tu presentación, por favor. Sí, cómo no. Bueno, estuvimos hablando de las tecnologías para las tendencias digitales y las tecnologías para competir. Porque sabemos que hoy día la tecnología se ha convertido en una herramienta súper necesaria para que las empresas puedan ser más productivas, llegar a más gente y van a lograr objetivos de negocio. Y eso implica unos retos, entender cómo la gente utiliza la tecnología, entender los cambios y, por supuesto, el mayor reto que es cómo cambiar, cómo transformar la empresa de una empresa tradicional, por ejemplo, a una empresa que empiece a emplear estas tecnologías para competir mejor. ¿Cuáles son aplicaciones o qué le puedes recomendar a los emprendedores o a las personas que nos estén escuchando para que sean más eficientes en sus empresas, por favor? Sí, cómo no. Bueno, fíjate que una de las cosas, porque en este evento donde se habla de las últimas tecnologías y hay muchos stands con, vamos a llamar, demostraciones de realidad virtual. Y, bueno, yo también hablé de eso, ¿no? Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, cómo impactan estas tecnologías del negocio, no solamente viéndolo, por ejemplo, sectorialmente, cómo puede afectar a un sector como el agrícola, sino también desde el punto de vista de las funciones empresariales, por ejemplo, marketing, distintas funciones dentro de la empresa. Pero resulta que tenemos un tejido empresarial que todavía, sobre todo la PYME, está, vamos a decir, muy rezagada. Hay una brecha importante que hay que cerrar, ¿no? Y ahí yo hablaba que, bueno, básicamente había como seis grandes grupos de aplicaciones o tecnologías que podíamos usar. La primera definitivamente es la conexión a internet, la conectividad, porque sin conexión no hay internet que valga ni tecnología que valga, porque hoy además todas estas tecnologías están en la nube. Entonces, parece mentira y suena una perugruya decirlo, pero todavía hay muchas empresas pequeñas y medianas que a lo mejor no tienen acceso a internet, no tienen un buen acceso, o el acceso lo tiene alguien encerrado en una oficina y no está al alcance de los empleados, ni mucho menos de los clientes. Entonces, la conectividad, los sistemas administrativos o contables, también los llamados ERP, que son sistemas que permiten facturar, llevar registro de operaciones, ver los resultados del negocio, herramientas de comunicación, hoy día también imprescindibles. Por ejemplo, un WhatsApp Business, herramientas para videollamadas, el email, por supuesto, herramientas de productividad y colaboración, todo lo que tiene que ver con el cálculo, procesador de palabras, incluso unas un poquito más sofisticadas que permiten, por ejemplo, gestionar proyectos, sobre todo cuando son servicios. Las herramientas para gestionar relaciones con los clientes, muy importantes, el llamado CRM, que incluso hay aplicaciones, yo estoy hablando de muchos tipos de aplicaciones y en casi todas las categorías que estoy mencionando, hay aplicaciones gratuitas también, con algunas limitantes, unas más generosas que otras. Y la última, bueno, el almacenamiento en la nube y el respaldo de datos, que también hoy día es importante, por ahí uno escucha a veces, cada vez menos, gracias a Dios. Oye, no, es que se me dañó la computadora y perdí los datos, perdí toda la base de datos del cliente, ¿no? Eso no se puede permitir. Y para eso es que estos sistemas de almacenamiento en la nube y respaldo están, ¿no? Para si se dañó la computadora o te la robaron, no pasó nada. Esos datos están resguardados, están respaldados y eso permite que el negocio siga operando, ¿no? La base de datos hoy día es un gran activo. Sí, pero una pregunta que acabas de decir, hay una persona, por ejemplo, que está en un negocio y entonces secretamente guarda su password y acceso al internet, al resto de los, y que la gente use su data, sus megas y no lo comparten. Pero, ¿cuál es la idea? Si la idea es que tú tienes que transmitir, influenciar, abrir camino, ¿no? Exactamente. Fíjate, cuando tú no tienes, tú tienes una tienda, un negocio y la gente no se puede conectar a internet, esas personas, no van a poder tomar o publicar en ese momento en las redes una experiencia positiva. Y lo peor aún es que algunos ni siquiera van a poder pagar, porque hoy día muchas personas pagan con medios de pago electrónicos que los tienen en su smartphone. Y pueden tener necesidad, por ejemplo, de conectarse al banco para hacer un pago móvil y sencillamente, oye, no tengo buena señal, incluso, aunque tengas, a veces uno tiene plan de datos y la señalo en la tienda. Eso pasa en algunos supermercados, que son sitios muy inaccesibles y a veces la señal no llega. Entonces, tú quieres pagar y tienes un problema porque, ah, bueno, no hay Wi-Fi, no está libre, no hay, o el que hay es de muy mala calidad. Entonces, si el negocio lo ve, incluso desde esa perspectiva, conviene habilitar esa conexión. Mira, me ha pasado y bastante. No tengo punto. Bueno, hazme un pago móvil. No tengo Wi-Fi. ¿Cómo te pago? O sea, es complicado esa situación y pasa bastante, pero sobre todo en locales pequeños. Sí, hoy eso es impensable. Bueno, yo ahorita acabo de terminar el estudio del consumidor digital latinoamericano y Venezuela ya no tiene una brecha con respecto a los demás países en adopción de Internet de parte de la población. Es decir, la brecha de conexión se cerró en términos de que la gente aquí usa Internet como lo usa en el promedio de la región, incluso un poquito más alto. El tema viene con la calidad de la conexión, que esos negocios tengan la Internet y la pongan a disposición. Entonces, la brecha de conexión desde el punto de vista poblacional no existe hoy día o es mínima, pero sí existe en la práctica cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de ese tipo de conexiones que se requieren de calidad, etcétera. Porque ahí sí ha habido una mejoría increíble en la percepción de los usuarios acerca de las conexiones, pero todavía estamos por debajo de la región en esa percepción. Y aparte de la región, a nivel mundial, hay distintos, bueno, genios de todo lo que es la tecnología y dueños de empresas muy grandes como Elon Musk, como el de Virgin Galactic que han ofrecido, que van a llevar Internet gratis a partes del mundo donde no lo tienen, a través de globos satelitales, a través de, bueno, negocios que todavía, por ejemplo, en Venezuela está Starlink, que tiene alguna conexión satelital más allá de una red normal. ¿Cómo ves este crecimiento en el mundo? Mira, bueno, positivo, por supuesto, porque el Internet, por ahí, más a veces mandan unos memes por las redes sociales que ponen la llamada pirámide de Maslow, que clasifica las necesidades humanas, y a veces, bromeando, le dibujan en la base donde normalmente está la alimentación, la seguridad, ponen Wi-Fi, como diciendo que el Internet hoy día es una necesidad básica. Y es verdad. Así que ese tipo de iniciativas definitivamente son importantes, son loables, pero en el corto plazo no están resolviendo el problema. Puede ser que generen un efecto positivo en una aldea, en una zona rural, en un sitio puntual, pero todavía hay muchos lugares en donde se requiere servicios que las compañías privadas pueden estar en capacidad de brindar y que requieren una calidad para cierto tipo de aplicaciones. Y allí es donde yo veo que hay una brecha, sobre todo en ese estrato de la empresa pequeña y mediana, que es donde está la mayoría de las empresas, por cierto. Carlos, qué buena idea eso que me estás diciendo, que la pirámide de Maslow se ha desarrollado ya hoy en día, que una de las necesidades básicas es la tecnología, porque la gente puede, la pirámide de Maslow, de la base de la pirámide hacia arriba, tú no puedes vivir sin comida, después no puedes vivir sin vivienda, después no puedes vivir, y vas cada vez más altruista, sin educación, o aquella cuestión, la pirámide de Maslow en la punta era, bueno, quiero ser famoso, quiero... Autorealización. Autorealización. Pero entonces ahora entra, ¿y en qué escalón entra la tecnología? Sí, bueno, mira, la tecnología hoy en día es una necesidad, porque es lo que estaba diciendo, para poder comprar alimentos necesitas pagar, y a veces para pagar necesitas tener acceso a tu banca en línea. Es la base. O sea, que al final es como la base, definitivamente, el entretenimiento familiar, que antes llegaba por antena o por el espectro radioeléctrico abierto, cada vez va más por el protocolo de internet, entonces necesitas tener una conectividad para poder ver contenido, no solamente de entretenimiento, sino educativo. Está bien. O sea, al final es la puerta al mundo. Está bien, Carlos, se nos acabó el tiempo, pero muy interesante. Cómo no. Seguimos conversando, muchísimas gracias por aceptarle. Sí, Pedro, no, a la orden. Muchas gracias por la invitación, y bueno, te espero por allá. Tenemos el jueves el evento de Tendencias Digitales. Para los que quieran ir, recuerden Tendencias Digitales en las redes. Muchísimas gracias, Tendencias Digitales, Carlos Jiménez. Ya regresamos con más para ustedes.